Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, prototipado 3D. Es una asignatura de especialidad y de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias, diseño en ingeniería, gestión de proyectos e investigación científica. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Diseño Autodesk & Render, digitalización de productos 3D, introducción a la impresión 3D, fabricación digital de prototipos 3D. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar un proyecto basado en el diseño e impresión de prototipos en 3D mediante la digitalización de productos y fabricación digital de prototipos 3D haciendo uso del método científico. Te damos la bienvenida una vez más al curso prototipado 3D y a la Universidad Continental. Gracias. 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 Gracias.